Hasta el momento no se han registrado cambios en la visita que realizará el presidente de los Estados Unidos, Barat Obama, a México este 2 y 3 de mayo, informó el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade. En principio sí, 2 y 3 de mayo habrá aquí la visita y habrá con ello oportunidad de revisar la agenda bilateral y de avanzar en temas que son importantes para los dos países y de reiterar nuestra solidaridad frente a los lamentables hechos ocurridos el día de ayer. En torno al atentado que sufrieron los norteamericanos en Boston, el secretario de Economía sostiene la idea de que pudo haber sido por problemas internos. Los temas parecería que es probablemente un acontecimiento que a lo mejor tiene raíces internas, en esquemas no necesariamente asociados con ataques externos, pero bueno, eso será el resultado final de la investigación que haga el gobierno norteamericano. Autoridades confirman que entre las víctimas no hay con nacionales. Hemos estado atentos desde el día de ayer, hemos identificado ya al 100% de los mexicanos que participaron en el evento y bendito a Dios que en principio todo el mundo parece estar bien. Rosa Nelly para Noticieros, Nuestra Visión.